Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Buenos días a todos ustedes, con mucho cariño, aquí nuevamente nos encontramos en esta sesión en vivo desde el salón de multimedio del Diario Católico de Venezuela, el Diario Católico del Táchira queremos saludar a todos y cada uno de ustedes, por supuesto a quienes están acompañándonos a Cristian allá en los controles de Radio Natividad que gracias a su esfuerzo podemos llegar a muchas personas también al Padre Pacheco, al Padre Ricardo Robles, quien está detrás de Bambalina atendiendo todas las indicaciones, sugerencias, preguntas a través del correo eucateo.gmail.com y al Cuasi Padre, en estos días me escribieron, ¿por qué le dice Cuasi Padre? le di al Padre completo, Giancarlo Yepes, seminarista de Cuarto Año de Teología que nos acompaña pues en esta tarea importante de difundir la enseñanza y la palabra de Dios un saludo a todos ustedes, a todos los que nos siguen por YouTube, por Instagram, por los diversos medios creo que hasta por señales de humo, algunas personas por todas las circunstancias aunque en esta semana tenemos que reconocer que no hemos tenido mayores dificultades con la energía eléctrica, pero sí con el Internet pero ya creo que nos vamos adaptando y vamos tratando de llegar a todo mi saludo cariñoso pues a todos ustedes hoy es el día del periodista, queremos saludar también a todos los comunicadores sociales nosotros en nuestra diócesis tenemos varios sacerdotes periodistas el Padre Pacheco, el Padre Vicente Carvajal, Vicentico como lo conocemos el Padre Raúl Sánchez y luego también muchos periodistas vinculados a la casa a la diócesis o que trabajan junto con nosotros en los diversos medios de comunicación a todos ellos nuestro cariñoso saludo hoy hemos ofrecido también la Eucaristía que ya está también grabada en YouTube por ellos y también hoy es el día de la Nuestra Señora del Perpetuo Socorro saludamos a todos los miembros de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el santuario allá frente a la Plaza de las Palomas aquí en el centro de San Cristóbal y muchas comunidades, aldeas tienen esta advocación como patrono, patrona Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y saludamos también a los Padres Redentoristas a las Madres Redentoristas que son los que no solamente se inspiran en ella sino promueven esta devoción hoy pues vamos a continuar hemos recibido algunos correos, algunas sugerencias, algunos saludos algunas preguntas, aunque tratemos de responder algunas de ellas hoy tienen que ver con temas que ya vamos a ver en el futuro saludamos al Padre Giancarlos Yepes de nuevo al Padre Pacheco con doble saludo saludo por ser hoy un día bonito para todos nosotros porque es el Día del Periodista ya nos está diciendo que muchas gracias que cuando le vamos a dar la torta muy bien, el Padre Yepes gracias Monseñor también por la oportunidad y ya estamos casi, casi, casi en mitad del camino de estas lecciones del curso sobre la Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe recuerden que ustedes pueden enviar sus mensajes de texto a través de 0424-784-7202 o dejar también la pregunta allí en el chat en vivo de nuestro canal de YouTube Diosesis de San Cristóbal Venezuela o también la puede hacer allí en nuestro Facebook como Diosesis de San Cristóbal han llegado a lo largo de estos días también algunas preguntas a través del correo electrónico eucateo arroba gmail punto com y también ya dejaron Monseñor el día de ayer pues unas preguntas, algunas también aportes para estas lecciones ya vamos en la lección número 20 estamos casi a mitad del camino sí, estamos ya en la parte de teología hemos estado viendo todo lo que es la síntesis teológica la teología del sacramento de la Eucaristía vista desde la comunión y comenzamos ya también lo del banquete del reino el banquete la teología del banquete para luego pasar a la teología el sacramento de la de la Pascua del Señor posteriormente todo lo referente a la memoria para luego ver un tema que es muy delicado pero que está presente en todas las en todos los núcleos temáticos como es el de la presencia real y posteriormente entonces tendremos la iglesia como expresión de la Eucaristía y en la tercera parte vamos a tratar ya sobre algunos asuntos más prácticos si podemos hablar así en ese sentido vamos a hablar sobre la Eucaristía que se celebra, la misa las diversas partes lo que se debe hacer lo que no se debe hacer aunque ya el sábado pasado indicamos algunas cosas que que es bueno que que hayan salido y que no se deben realizar o aquellas cosas que sí se deben realizar de manera seria en la Eucaristía vamos a hablar también de la espiritualidad de Eucarística de la pastoral de la Eucaristía y luego haremos pues una gran síntesis para terminar este curso algunas personas nos han dicho y que viene después bueno nosotros quisiéramos que vinieran muchas cosas pero estamos preparando ya para que ustedes lo sepan por petición hay muchos temas nos han pedido sobre la Virgen María nos han pedido incluso de derecho canónico nos han pedido pero vamos a hacer algo que ya ha habido mucha insistencia y que creo que es importante un estudio en la medida de lo posible que nos permita profundizar en la vida el ministerio la obra y los escritos de San Pablo Monseñor Verónica nos ha escrito desde el Estado Sucre en un saludo especial para usted Monseñor está pidiendo bueno que ojalá lo tengan de obispo por allá pero eso sí que con su combo completo dice Verónica Monseñor de todos los audios que he escuchado en las lecciones el más interesante ha sido a mi parecer la lección número 11 ya que hace referencia a las misas rescate las misas secas y usted tiene toda la razón cuando dice en vez de pensar en la resurrección como salvación se ve la misa como protección o sea no es necesario hacer misas a los difuntos la pregunta de Verónica porque con esto entiendo que la misa es para nosotros los vivos si no es mucha molestia me gustaría que aclarara sobre esto Verónica un gran saludo yo me imagino que sabes que Verónica el otro día lo dijimos creo que en la última reunión no sé si fue por una intervención tuya Verónica significa la verdadera imagen de Cristo de manera que tú eres doblemente imagen de Cristo por el bautismo y por tu nombre mira hay una cosa que es importante tener en cuenta si tú te fijas bien la próxima vez que vayas a misa o participes en una eucaristía sea porque en estos días no estamos celebrando públicamente pero sí participando en alguna de las que se transmiten por radio o televisión fíjate que hay un momento en que se pide también por los difuntos y por eso muchas veces nosotros pedimos por el eterno descanso incluso hay lo que se llama la misa exequial con motivo del entierro de las exequias de una persona que falleció pues uno un día o dos días antes la iglesia es una es una católica y es católica no solamente porque está extendida por todo el universo sino porque también hace presente en todo el universo pues el misterio de Dios pero es que también es católica porque es una iglesia que es triunfante en el cielo también lo dice el catecismo purgante para los que están en el purgatorio y la iglesia que está aquí en el cielo que en la tierra que es la iglesia militante es un poco la terminología del catecismo antiguo pero que se mantiene entonces lo que hay que evitar es que la misa se exclusivice una misa solo por los difuntos no la misa es por los vivos y los difuntos pero entendidos que ellos también forman parte dijéramos de eso que confesamos en el credo creo en la comunión de los santos y todos todos los difuntos pues esperamos que todos pues lleguen al cielo y entonces por eso los recordamos muchas veces los recordamos para pedirle a dios que bueno si hay algo que ha impedido la entrada inmediata al cielo eso es una cosa que tendríamos que discutir después ver después en otro momento pero que el señor tenga misericordia de ellos pero también porque al hacer memoria de los difuntos cuya fe solamente dios ha conocido como nos dice la plegaria eucarística número 4 estamos también dándole ese sentido de universalidad a la redención del señor por eso también por ejemplo tú puedes ir a la eucaristía y pedir de una manera especial que bueno dios te conceda una gracia pero dentro de la universalidad no la misa no es para para ti sola o para a mí solo sino que forma parte y ya lo vamos a ver después que terminemos la segunda parte cuando comencemos a ver un poco lo de la eucaristía y ya lo hemos mencionado también que la eucaristía pues tiene esa esa dimensión universal que pedimos por la iglesia con el papa no pedimos por el papa sino con el papa unida con el papa por supuesto que pedimos por el papa con el obispo con con todos los fieles y con los difuntos cuya fe solo tú conociste porque ahí se meten aquellos que no son bautizados no sé si esta explicación te puede servir pero también es importante que la hayas hecho porque la misa no es algo ya lo dijimos el otro día que se puede cosificar por ejemplo la misa de graduación no misa con motivo de la graduación porque damos gracias a dios por todas las cosas buenas que nos ha dado y gran parte de esas cosas buenas son los estudios como también damos gracias cuando hay cosecha o cuando pedimos al señor que nos ayude cuando hay dificultades no existen misas de sanación porque las misas no son para sanar sino para celebrar la salvación ah pero si existe la posibilidad de que una eucaristía nosotros dentro de esta universalidad no cerrándonos a a buscar un milagrito pidamos por nuestros enfermos sea por su recuperación sea por su convalescencia o sea por también por su salud y en esta lección número 11 a la que se refiere Verónica pues nos hablaba también un señor de la mala paráxice que había para esta época sobre todo en la época medieval Verónica quiero pedirte que saludes a tu obispo allá en Cumaná no te preocupes que él es muy buena gente es un alumno mío también es un gran obispo un gran pastor y bueno anímate de pronto a lo mejor compartiendo con él y con otros pueden ustedes hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros y quizás hasta mejor saludamos a nuestros amigos en el canal de YouTube y en Facebook saludamos a Carlos Carvajal compañero también seminarista en Seboruco está siguiendo esta lección en vivo y también estas clases de el curso de Eucaristía también a Nancy Guillén y como siempre todos los sábados conectada con nosotros desde Brasil desde Brasil sí señor Nereida Ifante también nos envía su saludo Cruz Castillo también desde Barquisimeto Rocío Gamboa muy buenos días Dios les bendiga un saludo a Monseñor Mario del Valle Moronta al Padre Pacheco al Padre Yepes y a todos los que trabajan en esta evangelización en sus bendiciones también Rocío Gamboa también continúa diciendo felicitaciones por su loable labor de evangelizar al pueblo elegido de Dios sí bueno queremos dar un saludo pues a todos a todos a todos absolutamente a todos y agradecer en estos días hemos recibido varias varios correos también y agradecemos porque en uno de ellos hubo una corrección y es válido a veces no es no es porque estemos equivocados sino porque por la carrera alguien me decía Monseñor es que usted habla demasiado rápido bueno se me sale lo caraqueño pero este sí ciertamente no es la instrucción redención y sacramentos sino sacramentum redenciones y quiero aprovechar para decir lo siguiente hay algunos documentos que hemos mencionado que si son del Papa Pulano de Tal o Papa Mengano de Tal o Juan Pablo o Pablo VI y resulta que son por ejemplo instrucciones la instrucción por ejemplo Eucarístico Misterium es de la congregación para el culto divino pero si si lo vemos con atención cuando ustedes tengan estas estos documentos fíjense que al final dice siempre hay una coletilla este documento tiene vigencia porque ha sido aprobado por el Papa por ejemplo la instrucción sacramentum redenciones podemos perfectamente decir que es del Papa Juan Pablo II aun cuando lo haya presentado la congregación para el culto divino ¿por qué? porque el culto divino ese tipo de documento no lo puede presentar sino lleva el apoyo la firma aprobatoria del Papa por supuesto el Papa reconoce el trabajo de la congregación y por eso podemos decir que ese documento es de la congregación pero bajo el pontificado fíjense que hace unos días atrás se presentó el nuevo directorio para la catequesis lo presentó el monseñor Rino Fisiquela compañero mío de estudio de curso pero ese documento aunque es de la congregación para la nueva o el dicasterio para la nueva evangelización llevó o lleva la aprobación del Papa Francisco entonces podemos decir que es el directorio de catequesis del Papa Francisco aun cuando él no fue el que lo redactó pero si lo aprobó lo tuvo que haber estudiado muy bien saludos también desde Michelena la señora Elena nos dice buen día ya realicé el curso por los caminos de Jesús pero debido a las fallas eléctricas no sé cuándo informaron de la entrega de certificados bendiciones de Dios para ustedes Elena desde Michelena bien nosotros hasta el sábado pasado teníamos la posibilidad de que los que hicieron ese curso por los caminos de Jesús se habían cumplido los requisitos de los cuatro evaluaciones iban a recibir en este momento el padre Ricardo Robles ha terminado de cruzar la información y hay cerca de casi casi cuatrocientas personas que van a recibir su certificado eso le va a llegar por correo ya del primer curso sobre los relatos de la pasión aquellos que cumplieron con los requisitos que eran dos pues ya han recibido e incluso hemos recibido también valga la redundancia agradecimiento ya se les ha enviado han llegado los certificados correspondientes las dificultades las dificultades que tuvimos es porque esperamos que ya en esto porque ya lo hemos superado un poco las dificultades algunas personas no cumplieron con todos los requisitos y entonces mandaban un correo para una cosa otro correo para otra y entonces nos tocó ahí el trabajo de hormiguita pero gracias a Dios y ahora tenemos esta posibilidad mucho más más fácil para llevar el control pero ya llevamos estamos en la segunda evaluación si alguno no ha hecho la primera tiene tiempo de hacer la busca por la página web www.diosesidesancristobal.online y la responde y inmediatamente cuestión de segundos al contestar inmediatamente le le van a llegar la respuesta ojo son preguntas que no son difíciles pero en el sobre todo en la segunda evaluación ameritan no contestarlas de primera sino leerlas porque en algunos casos tienen que ir a acudir a alguno de los subsidios que ya hemos presentado y cuidado no hay ninguna concha de mango como solemos decir nosotros ninguna trampa pero si amerita un poquito de reflexión bueno y también seguir la sugerencia de algunos de ustedes que enviaron a través del correo electrónico educateo arroba gmail punto com de leer primero pues parte del subsidio y después escuchar las lecciones algunos te han favorecido esto no señor algunas personas hay diversas metodologías algunas personas me han dicho ayer hablaba con alguien que me llamaba por teléfono que una de las cosas que le ha ayudado es leer primero y escuchar después otros escuchan primero y leen después y otros van escuchando la lección leyendo el subsidio eso es válido cada uno de nosotros tiene su su metodología pero el subsidio nos permite de pronto volver hacia atrás subrayar algo anotar poner una pregunta buscar un texto y a lo mejor aclarar algo porque ojo también hay lo siguiente alguno me decía bueno pues si usted mandó el subsidio para que grava no precisamente porque hay muchas veces el que va leyendo el subsidio en el momento de la de que tenemos la elección se da cuenta que a veces hacemos alguna variación para explicar algún término o porque nos ha llegado alguna pregunta o muchas veces porque tenemos la presión del tiempo para no pasarnos más allá del tiempo entonces cortamos pues un poquito algunos trozos que no son tan esenciales José Valero nos saluda desde Tierra Santa Perureña dice saludos desde Ureña Tierra Santa saludos a Monseñor Mario y a todo su equipo mi duda es respecto al dogma de la Eucaristía Monseñor tengo la confusión acerca de estos dos concilios que por favor me aclaren mi duda Dios le bendiga ¿cuáles dos concilios? habría que ver un poco si nos puede decir porque por ejemplo el concilio cuarto de Letrán es el que da dijéramos la primera nota sobre el dogma de la presencia real de la transubstanciación que lo retoma Trento el concilio Vaticano II también el concilio Vaticano I pero el concilio Vaticano II aun cuando no es un un concilio para establecer dogmas retoma y lo reconoce el de la transubstanciación porque eso es doctrina ya oficial dogmática de la iglesia lo que por eso es importante ver un poco que quiere el señor Valero desde la tierra santa de Ureña pero es que resulta que todo el estado Táchira es tierra santa de santidad también bueno desde aquí el Táchira también saludamos a Sor Marjoris y Alba que nos saluda desde Valencia Pedro Herrera bendiciones son hermanas salesianas también monseñor muy bien saludos pues a las hermanas salesianas allá en en Valencia y en todas partes que bueno que desde Valencia que es una tierra muy bonita tierra de las naranjas como también lo es en España bueno nos están escuchando y están participando y bueno cualquier sugerencia cualquier reflexión pues nos sirve también de apoyo Nelsa Vivas también nos pregunta bendiciones y cómo saber quiénes se cumplieron con los requisitos pero los requisitos de cuál curso Nelsa puede ser de relatos de pasión o introducción al Nuevo Testamento sobre lo de los relatos de pasión es muy fácil porque ya ya prácticamente todos aquellos que cumplieron los requisitos o ya recibieron o están en plan de recibirlo porque ya se les envió por email los de la segundo curso pues en esta semana Dios mediante ya estamos ya se enviaron a la Universidad Católica para el registro correspondiente porque esto es otra cosa importante quedan registrados oficialmente en la universidad no es que se le da un certificado cualquiera no no sino que hay todas unas normativas que estamos cumpliendo entonces de toda manera si quiere Nelsa es ¿no? Sí señor Escriba por Educateo al padre Ricardo Roble padre me interesaría saber si he cumplido con los requisitos Bueno queremos aprovechar también la oportunidad Monseñor de parte también de todo el equipo para las personas que a lo largo también de estos días han venido dando su aporte su granito de arena a través de transferencias bancarias la hemos recibido mucho cariño queremos expresar nuestros agradecimientos Monseñor ha insistido que nadie está obligado a realizar este aporte pero dependiendo también de la generosidad de este pueblo de Dios que quiere formarse en la fe y sobre todo en este curso sobre el sacramento de nuestra fe Monseñor ha llegado también allí al correo electrónico algunas de preguntas que queremos también responder Sí hay algunas preguntas aquí concretamente hay una que me llegó bueno esto es toda una tesis doctoral pero hay una pregunta que tiene que ver con un tema que vamos a ver dentro de poco que es el tema de la transubstanciación me podría aclarar o mejor por qué la palabra accidente al referirse al pan y el vino es decir el tema de la transubstanciación y la permanencia de los accidentes del pan y el vino lo vamos a explicar después con más detenimiento pero voy a adelantarme un poquito cuando nosotros hablamos de la presencia real de Cristo hablamos de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo resucitado que está presente en las especies eso es lo que se llama el accidente es decir lo que sabe a pan lo que sabe a vino que dejó de ser pan y dejó de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo y eso es lo que se llama ese proceso se llama la transubstanciación y esto se explica sobre todo por la filosofía aristotélica ya lo veremos también a su debido momento es verdad que hoy hay nuevas escuelas filosóficas y también la física ha ido cambiando el concepto de quizás de la sustancia que se tenía en la escolástica que sigue siendo válido también para aquellos que estudian la escolástica pero el que haya un cambio dijéramos o una profundización en la parte dijéramos de carácter científico filosófico no destruye el dogma de la transubstanciación porque es el dogma en el que se reconoce que el pan y el vino por una acción especial del Espíritu Santo mediante el ministerio del sacerdote hace que las palabras de la institución que generalmente conocemos como palabras de la consagración conviertan el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo ese es todo dijéramos en la síntesis muy apretada de lo que es la transubstanciación y los accidentes quizás nosotros estamos utilizando nuestro vocabulario vemos que los accidentes como que es algo que que es producto de un de un encontronazo o algo el accidente es aquello que puede en cierto modo expresar la esencia de una persona la carne es accidente de mi persona lo esencial es mi persona yo puedo tener ojalá que nunca me suceda pues un brazo o dos brazos pero seguir manteniendo los dos brazos pero en el fondo si faltara un brazo no falta la persona falta eso uno de los accidentes es decir una de las cosas que sucede pero no lo veamos desde la perspectiva solamente por eso dijimos al principio y también en el curso sobre los caminos de Jesús que había que tratar siempre de situarse en el contexto en el que se fueron iniciando todas las cosas todas las revelaciones porque si lo vemos solamente con el lenguaje moderno podemos entrar en dificultades pero el tema de la transubstanciación vamos a estamos comenzando el de la cena del señor luego vendrá el núcleo temático sobre la pascua y el de la memoria y después sobre la presencia real y ahí trataremos más específicamente pero agradecemos verdad esta pregunta por dos cosas primero porque hay interés gracias a Dios y segundo porque bueno también podemos adelantar un poquitico y decir que este es un tema importante que vamos a tratar Georgina también nos escribe buenos días a este valioso equipo presidido por Monseñor Mario y lo felicito por este gran trabajo en pro de nuestra formación Georgina quiere saber si recibieron la inscripción para este curso estaremos también verificando con el padre Ricardo Robles José Valero desde Ureña acerca de lo del dogma sobre la Eucaristía Monseñor habla sobre el concilio letrán 4 y Trento si bueno ya en cierto modo lo indiqué los dos están en sintonía los dos reafirman una realidad que acabamos de mencionar que es la presencia real de Cristo en las especies del pan y del vino que se da en aquella época era más fácil entenderlo quizás que ahora pero que se da con lo que se llama el proceso de la transustanciación es decir como lo que era pan y vino sin dejar de saber a pan y vino sabe pan y vino después incluso en algún momento tuvimos alguna pregunta sobre el pan ácimo bueno sin dejar de ser pan ácimo se convierte sin dejar de saber se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo y esto tiene una cosa bien importante que la vamos a ver a su debido momento porque hay mucha gente que pone en cuestionamiento si se debe guardar o no se debe guardar en el sagrario y a eso lo hemos insistido si ahí queda verdaderamente presente el cuerpo el alma la sangre la divinidad es decir el cuerpo del resucitado ya lo vamos a ver a su debido tiempo pero el concilio cuarto de letrán y el concilio de trento reafirman una doctrina que es dogma de la iglesia es decir no podemos prescindir de ella podemos quizás explicarlo mejor y de hecho el concilio Vaticano II llega a explicar muchas cosas no solamente sobre la eucaristía sino sobre otras realidades con el lenguaje de la iglesia que es el lenguaje de Dios adaptado a los tiempos José Domingo Colmenares también nos saluda desde Facebook le saludamos también gracias por su servicio y vocación que nos brinda día a día Monseñor la evangelización y el amor al pueblo del Táchira son los máximos referentes de un pastor que siempre está al servicio de todos un gran abrazo desde Chile Antofagasta no sé cómo se pronuncia allí Antofagasta Antofagasta Chile saludos es una ciudad al norte de Chile Ninfa también nos dice buenos días saludos y bendiciones desde San Pedro del Río Ninfa Rosales y desde Chitaga Colombia saludos de Cirilo García Ninfa es catequista allá en San Pedro del Río nos conocemos y ha ido haciendo todos los cursos y una de las cosas importantes es que es junto con otros catequistas no solo de San Pedro sino de otras partes podemos mencionar incluso de Estados Unidos Ariane Rodríguez que nos decía que ella todo lo que va recibiendo lo va transmitiendo también a gente que no tiene la posibilidad de acceder por el cuestión de trabajo a la radio o al YouTube y entonces transmiten y eso es una de las indicaciones e invitaciones que solemos hacer aquí tenemos también creo que no está firmado pero lo voy a leer un poco largo pero es interesante para que ustedes vean como cuando hay dificultades se pueden resolver pregunta que cada cuánto se van colocando las secciones y cómo se hace para descargarla cada vez que empezamos un tema vamos en el tema de el tema 10 ese mismo día o quizás en la noche antes el padre Joan Pacheco sube a la página www.diosesidesancristobal.online el material de estudio y también vamos poniendo algunos documentos hemos puesto por ejemplo la constitución dogmática Sacrosantum Concilium la carta de Pio XII sobre la liturgia hemos puesto también la Misterium Fide de Pablo VI Eclesia de Eucaristía del Papa Juan Pablo II y en estos días vamos a subir también Manenobiscum del Papa Juan Pablo II para que ustedes lo tengan allí y puedan también leerlo y aquellos que que son que conocen un poco mejor más que yo ciertamente todo este tema de la computación etcétera pueden tener sus sus como se llama esto sus páginas sus carpetas para ir guardando todo este material y como se hace para descargarlas pues buscan www.diosesidesancristobal.online y si tiene alguna dificultad ya saben eucateo arroba gmail.com dice este mismo hermano buenos días monseñor y a todo el equipo del curso de Eucaristía Sacramento de nuestra fe quisiera agradecer por la hermosa labor que está haciendo al impartir este curso a monseñor que el Espíritu Santo lo sigue iluminando en la manera de impartir el curso amén es impresionante el entusiasmo la motivación y por supuesto sus conocimientos para que estudiemos y nos cultivemos en nuestra materia de fe sencillamente si no fuera por el Espíritu Santo que me fortalece y por él qué bonito esto que está diciendo ya hubiera desistido lo vuelvo a repetir sencillamente si no hubiera sido por el Espíritu Santo que me fortalece y por él ya hubiera desistido considero que es bastante fuerte sobre todo para personas que no habíamos estudiado estos temas anteriormente particularmente le dedico todo el día noche y hasta la madrugada estudiando leyendo el material subrayando escuchando a Monseñor y copiando las reflexiones que hacen verdaderamente me queda la mano tiesa de tanto escribir por supuesto es fascinante todo lo que aprendemos me encanta y doy gracias a Dios a las dioses y a la Universidad Católica y a Radio Actividad por esta oportunidad cuando el Padre Joanne sube el material a la red en la madrugada como eso de la una de la mañana yo no sabía que se levantaba tan temprano el Padre o se acostaba bien tarde yo estoy estudiando que bien lo que pasa es que muchas veces no es que no es que a esa hora se suba sino que se tiene programado ya el Padre Pacheco que sabe muy bien de esto lo programa para que a esa hora ya puedan estar pero le puedo garantizar que a veces antes de la una ya está ese material circulando gracias Padre Padre Pacheco por su esfuerzo dedicación y entrega para todos y hacer que el material esté a tiempo y a disposición de todas las personas no solamente las del curso sino para que cualquiera lo pueda consultar y aprovechar tan extraordinario curso también gracias al Cuasi Padre como le dice Monseñor Ayepes y al Padre Ricardo por su esfuerzo y entrega por cierto me parece extraordinario que Monseñor para finalizar cada sesión hace una síntesis de lo que se ha visto porque así se refuerzan los conceptos tratados después esta persona fue el que nos hizo la pregunta sobre la trasustanciación y también sobre otra materia que vamos a ver a su debido momento dice me podría explicar los términos ágape y etos en la siguiente expresión fe culto y etos se compenetran recíprocamente como una sola realidad que se configura en el encuentro con el ágape de Dios el ágape es el amor y generalmente en el cristianismo muchas veces el ágape tiene que ver con la celebración de la cena del Señor porque es una celebración que se hace en el amor por eso muchas veces se habla de ágape fraterno el etos es la cultura lo que tiene que ver con la cultura lo propio de una persona en una cultura es no es solamente algo pasivo sino que es esa capacidad que tiene el hombre la mujer de una comunidad de continuar de desarrollar o de crear cultura por eso también se une la fe con el culto y el etos la fe porque es lo que nos mueve el culto porque es lo que se celebra y el etos ya lo vamos a ver también cuando hablemos un poco de la evangelización de la pastoral de la eucaristía como también la cultura la religiosidad popular una expresión no la única de la cultura del etos pues también sirve de vector para la la realización la comprensión y la pastoral de la eucaristía no lamentablemente no firmó al menos no tengo yo la firma de este hermano pero quiero agradecerle primero sus palabras elogiosas la forma como él mismo ha indicado cómo superar las dificultades que es con la acción del Espíritu Santo y sus preguntas que han sido muy buenas de todas maneras estas dos preguntas la de la transubstanciación y la del etos y la relación con fe y culto lo vamos a ver también un poco más profundamente dentro de poco Norelis desde Guatire nos dice buenos días desde la familia diocesana de San Cristóbal buenos días y a todos los hermanos que participamos en esta hermosa formación Dios los bendiga atenta a sus enseñanzas Norelis Norelis desde Guatire la tierra de la Santa Cruz de Pacairígua y también del San Pedro de mi tierra junto con Guarenas Sandra Márquez también desde Ureña felicidades bendiciones para usted y todo su equipo Monseñor los saludos desde Ureña Sandra Márquez me ha ayudado muchísimo en sus cursos el Espíritu Santo lo siga iluminando gracias bueno que se ha compartido el Espíritu Santo para nosotros y también para Sandra y todos me ha gustado mucho lo que leíamos y si la persona que hizo este este mensaje nos pudiera mandar aunque sea por Whatsapp o por por Educateo su nombre pues para mencionarlo porque creo que es bueno saberlo mire yo fui el que le mandé el mensaje porque vale la pena también hacer el reconocimiento todos podemos participar fíjense en estos días un hermano de de Margarita nos reclamó muy sanamente porque yo lo dije también aquellos que no le haya mencionado su ciudad pues reclamen díganlo y entonces nos hizo saber con tan mala suerte que cuando hicimos el saludo para la gente de Margarita en ese momento hubo un corte y no salió a la luz pública por eso aprovechamos pues también para saludar a la gente del oriente de Venezuela de Margarita de Cumaná de Barcelona donde nos están siguiendo la señora Mariela Joven mi saludo monseñor que Dios lo bendiga siempre la mamá del padre Luis Reginfo desde España caramba que bueno que bueno que bueno que nos están siguiendo desde España señora Mariela le puedo garantizar de que su hijo está muy bien el padre Luis Reginfo trabajando como siempre muy duro el padre Luis es el párroco de San José de la Fundación y es impresionante la tarea que ha ido realizando en una tierra que aparentemente no es nada fácil porque tiene todas las aldeas están en zona de montaña él tiene su carro tiene su moto y en la moto va llegando a todas las aldeas en la medida de sus posibilidades para celebrar la Eucaristía para atender los enfermos de manera pues que Mariela señora Mariela mi saludo saludo a su hija también allá en España y ya le diremos a Luis que usted nos está siguiendo también en este curso Elena nos da alguna sugerencia respetuosamente monseñor quiero hacerle la sugerencia de curso para lectores desde la palabra de nuevo bendiciones desde Dios para ustedes estamos ansiosos de recibir más recursos nos escribe Elena desde Michelena bien Elena quisiéramos ser como como aquellas personas hay una divinidad por supuesto lo voy a utilizar como ejemplo porque crean esa divinidad hay una divinidad hindú que tiene como 8 o 10 brazos para poder atender muchas cosas quisiéramos nosotros tener un reloj no me gusta esta expresión de 30 horas porque entonces trabajaríamos mucho más pero está te agradezco la la indicación y de pronto hablando un poco con el equipo podríamos organizar algún taller un curso breve porque eso no se necesita tampoco tan largo sobre para los servidores de la palabra los proclamadores de la palabra de esto hablaremos un poco cuando hablemos ya de la estructura de la misa de la celebración de la misa pero te agradecemos y esto que significa todas estas propuestas que nos van llegando y es que quiero agradecérselo porque es un reto un desafío para todos nosotros y es la necesidad que hay de que se siga dando formación fíjense que cuando jesús ordenó el mandato evangelizador dijo salgan por tanto no se queden encerrados vayan al encuentro de todos no es salir allá a ver a quien agarramos sino al encuentro de todos para hacer nuevos discípulos por tanto predicarle el evangelio bautizarlo es decir comprometerlo y luego darle formación eso lo dice el capítulo 28 al final del evangelio de san mateo salir encontrar y acompañar patricia nos escribe también monseñor soy patricia la que escribió el mensaje de que acaba de leer también ah es patricia ah bueno patricia muchas gracias patricia patricia nos envía también este saludo gracias patricia por este saludo también glendymar montes dios te bendiga monseñor saludos desde pereira risaralda colombia pereira ya la zona el eje cafetalero que bonito que dios los bendiga a todos bueno recuerden que ustedes pueden escribirnos también al 0424 784 7202 mensajería de texto saludamos a quienes nos escuchan en radio natividad por la zona norte del estado táchira la 95.7 fm alguna pregunta sugerencia a través de eucateo arroba gmail punto quiero indicarle que también algunas personas que quizás han hecho cursos o que se han interesado mucho nos están pidiendo por qué no publican tal o tal documento y dice bueno mira vamos con calma primero podríamos haber publicado todos los documentos y entonces tendríamos que vamos publicando y tendríamos la tentación entonces del facilismo ya lo publicamos y arréglensela como pueden y entonces tendríamos la otra tentación del que lo que reciba bueno lo tengo allí pero en la medida en que lo vamos mandando uno por uno hay la posibilidad de que haya la facilidad pues de que lo puedan leer meditar un poco esa es un poco la idea y hay algunos textos que va a ser imposible enviar a a todos por porque bueno a lo mejor no nos alcanza el tiempo pero estamos mandando los más importantes las encíclicas las exhortaciones apostólicas y también vamos a mandar algunas instrucciones concretamente la general instrucción general del misal romano que es un poco larga lo vamos a hacer ya dentro de poco cuando vayamos a estudiar la estructura de la de la santa misa y el misal y todos los diversos servicios y esa va a ser una sesión muy importante porque es muy práctica pero para poder entender muchas cosas de la misa era necesario hacer el camino que hemos venido haciendo alguien me decía en estos días sea porque me lo digo por teléfono o porque me lo escriben en este momento no recuerdo bien pero alguien me decía que el hecho de haber estudiado un poquito las fuentes y la historia le aclaró muchas cosas que después con estas lesiones que vamos teniendo entiende mejor eso del banquete entiende mejor eso de la transubstanciación ¿por qué? porque ya se vio que ¿por qué se llegó a esto? ¿por qué la historia? ¿por qué la iglesia pudo responder a estas cosas? cuando hicimos este el esquema era quizás hubiera sido mucho más fácil y a lo mejor había mucha gente que estaba pendiente seguro que el obispo va a hablar de la misa de la comunión en las manos eso vamos a hablar a su debido momento pero para poder hablar de eso hay que conocer la doctrina y la doctrina no solamente de la eucaristía sino cualquier doctrina de la iglesia tiene sus fuentes en la palabra de Dios y también en la patrística y como a lo largo de la historia se ha ido desarrollando de tal manera que muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo ahora es de ahora tenemos siglos y siglos pero también ha habido una evolución y recuerdo algo que dijimos que el concilio Vaticano segundo nos ha llevado a ir hacia las fuentes de la teología y esto nos permite conocer muchas cosas saludos desde la fría también monseñor un grupo de la hermandad de Maús se reúne para recibir esas lecciones las comparten también entre ellos allí en la parroquia Santísima Trinidad y hay que aclarar también algunas cositas monseñor del día de ayer sobre todo algunos estaban pidiendo la solicitud de acceso al documento sobre el banquete la dimensión del banquete este tema que es un subsidio para nosotros tal vez hubo allí un problema técnico en cuanto al compartir por Google Drive pero pues ya se abrió la posibilidad de que todos lo puedan descargar yo de hecho anoche lo pude ver porque yo reviso no crean ustedes que la esclavitud a la que me tiene sometida el padre Pacheco pero también yo lo reviso por si acaso digo la esclavitud en el buen sentido de la palabra porque trabajamos en equipo y con exigencias y él siempre me dice monseñor cuál es el tema de hoy qué me va a dar y yo le estoy preguntando pero también me gusta revisar no porque dude de ellos ojo me gusta revisar para poder entender muchas veces las inquietudes de ustedes caramba si es verdad por ejemplo en estos días no tiene que ver con el curso hemos tenido algunas dificultades no nuestras sino quizás técnicas con la transmisión de la eucaristía por YouTube y entonces un día me puse a escucharla también y vi que sí entonces entendí más más vivencialmente cuáles eran las preocupaciones porque las preguntas de algunas personas pero de nuevo mi agradecimiento al padre Pacheco al padre Ricardo Roble y al padre Yepes por el trabajo inmenso que hacen porque a veces no solamente me consta que están hasta la una o dos de la mañana en esto sino en otros trabajos que tienen que ser además el padre Yepes tiene que estar preparando los exámenes finales del instituto universitario donde del seminario saludos también monseñor desde Caracas de Venezuela Dios le bendiga José Contreras nos saluda desde Caracas José Orlando Guerra González un gran saludo mis bendiciones monseñor y al obispo auxiliar todos mis coterráneos desde la distancia añorando mi retorno de corazón felicidades por esas buenas labores de evangelización gracias por el saludo a monseñor a Yalita como le solemos decir y gracias por los saludos de José desde Caracas mi linda Caracas yo digo que la ciudad más bonita del mundo ciertamente que es Caracas y después San Cristóbal Ricardo Ramírez también nos saluda buen día el Espíritu Santo siga fortaleciéndolos agradezco la bendición del curso me da mucha alegría me hace entender más sobre la misa y el sacramento de la Eucaristía y qué bonito es porque ya ustedes pueden empezar cada vez que van a la Eucaristía pues entender muchas cosas y lo van a entender todavía mucho más diría yo o van a aclarar muchas cosas más cuando estudiemos la estructura de la Santa Misa que tiene una estructura y tiene algunos elementos que son invariables hay otros elementos que cambian ya los explicaremos no que cambian en el sentido de que podemos hacer lo que nosotros queramos sino que bueno se adaptan al año litúrgico luego también hay lo que se llama la creatividad la importancia de los gestos litúrgicos etcétera bueno tenemos que agradecer también a todas las personas que siguen y que no están inscritas en este curso sobre la Eucaristía a través de Radio Natividad hemos escuchado hemos recibido también mensajes de que pues algunos no quieren tener este certificado pero que siguen estas elecciones día tras día de lunes a viernes por Radio Natividad 10 de la mañana y con reposición a las 9 de la noche hay unas 1500 casi 1500 personas que se han inscrito y algunas de ellas después optan por el el certificado pero hay muchísimas más que no están inscritas porque por lo que sea pero que siguen el curso y bendito sea Dios queremos saludar también quiero saludar a un grupo que son como 17 personas que en Castilla Fontibón todos los días se reúnen en la noche para el curso bajo el liderazgo de Doña Aura ahorita también mi saludo mi bendición y mi agradecimiento son casi todos son ministros extraordinarios de la comunión de varias parroquias de la diócesis de Fontibón donde también tenemos un sacerdote venezolano Gocho que está de misionero allí que es el padre Jackson Parada también hay otros sacerdotes venezolanos yo conozco uno de Barquisimeto que está allí y algunos venezolanos que se han ido a trabajar a a Colombia concretamente a Bogotá o hacen vida porque porque viven allí habitan en Fontibón que está al lado del aeropuerto del Dorado o porque también participan activamente en alguna tarea de iglesia bueno estamos ya llegando al final de nuestra lección en vivo agradecer también a todas las personas que se han conectado a nuestro canal de YouTube diócesis de San Cristóbal estamos allí diócesis de San Cristóbal Venezuela en Facebook en nuestro diario católico y también en diócesis de San Cristóbal Venezuela un saludo muy especial desde Viña del Mar monseñor contentos señor contentos recibiendo estas enseñanzas el curso ya es parte esencial de mi vida esperando también el próximo de San Pablo Dios nos permita seguir felicitaciones porque en la misa los vi con el tapabocas guardando la distancia Dios les guarde en salud les saluda a Soli desde Viña del Mar bien gracias hay mucha gente desde Chile de Santiago de Antofagasta de Viña del Bar Valparaíso también de la República del Salvador sé que hay buen número de Panamá de Guatemala de México de Estados Unidos hay muchas personas en diversas partes de Estados Unidos en Dallas Texas en la zona norte de Estados Unidos centro norte en la zona de Connecticut de Nueva York de Boston también nos están siguiendo por supuesto de Colombia ya hemos mencionado Ecuador Perú Argentina sabemos hay alguien por lo menos sabemos de alguien que nos sigue desde Brasil Nancy ¿no? y de otras de otras partes si no lo mencionamos no es por mala voluntad sino porque bueno se nos va la memoria de aquí de Venezuela también desde Italia hay gente que nos sigue y desde España Sixta Fuente nos saluda que por fin puede vivir una lección en vivo estos estos sábados que hemos transmitido no se había podido conectar está conectado ahorita en este momento saludo Sixta buenos días también quisiera saber si sería posible que me dieran un poco más de tiempo para presentar los cuestionarios de este curso sobre la Eucaristía ya que quisiera el certificado pues las razones nos dice la persona se las voy a hacer llegar por una nota de vos No, perfectamente porque fíjense que los cursos anteriores hemos dado la posibilidad de unos días más llevamos dos cuestionarios y entonces si usted tiene la posibilidad hay algunas personas que a lo mejor comienzan el curso ahora se ponen al día con todas las lecciones se inscriben y mandan su cuestionario lo importante es que en la fecha límite que pondremos todavía no las hemos puesto para terminar estos cuestionarios lo cumplan no pasarse más allá no por nosotros porque con nosotros con mucho gusto sino por razones organizativas porque todo esto implica ustedes no saben el trabajo que implica luego cruzar los datos preparar porque hay que mandarle los nombres es verdad que todo eso está programado con programas de dijéramos de computación de google etcétera pero hay que prepararlo y eso lleva su tiempo y después la universidad católica tiene que hacer no solamente los certificados sino la inscripción en el libro correspondiente de estos cursos para que quede constancia o sea las cosas en serio de todas maneras no hay problema no se angustien y si tienen alguna dificultad no se olviden de mandar sea una nota de voz o un correo a eucateo arroba gmail punto com bueno no hay apuro tranquilos que ya Monseñor nos ha dicho que podemos de poco a poco ir presentando cada una de las evaluaciones bien estamos llegando al final yo quisiera hoy hoy se me pasó esto muy rápido demasiado rápido creo que la emoción pero quiero agradecer nuevamente a Dios esta oportunidad que nos da y animarlos fíjense que desde que estamos comenzando hemos comenzado esta parte dijéramos de síntesis teológica los correos que hemos ido recibiendo van más en la línea ya de lo que es profundizar caramba no sabía esta idea que bueno profundice hacerle un poquito más o miren hay algunas preguntas fíjense lo que nos mandaron hace un momento porque ya la gente empieza como a avizorar lo que viene después y eso es válido eso es válido de manera pues que estamos en esta parte de la síntesis y ahora ya desde ayer tengo entendido desde ayer y las próximas dos sesiones es sobre un poco sobre el banquete cuando entendamos muchas cosas del banquete vamos a entender muchas cosas de la misa y cuando entendamos muchas cosas de lo que es verdaderamente que la Eucaristía es el sacramento de la Pascua que no se limita solamente al sacrificio de la cruz sino a la resurrección vamos a entender mucho más sobre la presencia real de Cristo porque es la presencia de Cristo resucitado el que nosotros tenemos en la Eucaristía quiero pues bendecir al Señor por esta oportunidad también creo que ha llegado algún otro mensaje sí Monseñor antes de Cruz Castillo nos dice buenos días nuevamente me gustaría si es posible algún correo teléfono para una inquietud de carácter personal puedes escribirnos a educateo arroba gmail.com allí vamos a referir también siempre con nuestro instructor le hacemos llegar todos los correos electrónicos sí escribe a educateo arroba punto arroba gmail.com escribe allí diciendo yo soy ¿cómo se llama? Cruz Cruz yo soy Cruz y necesito una consulta personal y entonces me la van a pasar a mí y yo contestaré por mi correo personal por eso sí es importante que pongas tu dirección si tienes whatsapp también ponlo porque a veces a veces se hace más fácil por whatsapp también pero con mucho gusto no ha sido la primera vez algunas personas también han escrito planteando alguna necesidad alguno me ha hecho alguna pregunta sobre cosas que hay que hacer y lo he remitido a la persona correspondiente sea el párroco o sea quien quien tenga que ser pero con mucho gusto lo podemos hacer para eso estamos Sor Alba Machecha también nos escribe en este curso los criterios para obtener el certificado es únicamente aprobar el cuestionario al 100% sí el tener por lo menos el 70% de la nota aprobatoria o sea si tú haces el el cuestionario te puedes equivocar en uno pero no llegas a tener ni siquiera el 50% porque queremos también darle un poco de seriedad pero las preguntas son tan fáciles eso sí hay que prestarle atención que fácilmente pueden dijéramos llegar a lo necesario pero si es importante de que solamente eso participen porque es una manera no es tampoco control por Dios no lo veamos sino es una manera de poder certificar ante la universidad y ante el instituto universitario porque este curso está certificado por los dos el instituto universitario del seminario y la universidad católica y la diócesis de san cristóbal para bueno certificar de que verdaderamente se llene al menos el requisito formal para ello Ana nos escribe gracias eternas por todas sus enseñanzas monseñor eres y serás siempre nuestro pastor gracias yo les pague mire yo quiero hacer una aclaratoria porque he recibido muchas llamadas muchos agradeciéndole a Dios el nuevo obispo auxiliar pero algunos me dicen monseñor significa que se va y dicen no a mi no me han cambiado el obispo auxiliar es para ayudar al obispo y a la diócesis de san cristóbal carlos carvajal nos pregunta que si ya está publicada la segunda evaluación del curso si desde hace varios días creo que desde el martes pasado si no me equivoco está en la página web si no la consigue eucateo arroba gmail punto com escriben allí y entonces se les se les orienta al respecto lamentablemente la esclavitud del tiempo creo que es más fuerte que la esclavitud del padre Pacheco cuando no 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 bueno lo digo en plan de jocoso por supuesto que no es una esclavitud sino verdaderamente su la organización pero la esclavitud del tiempo si no la podemos prescindir porque ahora tenemos otros compromisos y también Radio Natividad tiene otros compromisos quiero saludarles agradecerles nuevamente a Dios a todos ustedes seguimos estudiando el próximo domingo 5 de julio es el día de la independencia de Venezuela pero ese día en nuestra diócesis vamos a hacer algo también porque el primero de julio ya hace 102 años se consagró la república de Venezuela al sagrado al santísimo sacramento pero el domingo que viene eso no significa que no lo hagamos el primero de julio el domingo 5 de julio en todas nuestras parroquias y ojalá que en todos nuestros hogares aún aquellos que no puedan asistir a una iglesia que está bien lejos o en esta pandemia realicen la consagración de Venezuela al santísimo sacramento con esa idea doble de que nos proteja pero que también fortalezca nuestra patria el próximo 5 de julio día de Venezuela día del santísimo sacramento vamos a trasladar esto no significa que el primero no hagamos esa consagración sino la vamos a hacer de manera solemne también con la bendición del santísimo sacramento desde las puertas de las iglesias y estén atentos también a algunas informaciones no dejemos de cuidarnos tenemos que poner muy serios tenemos que ponernos muy serios mucha gente que duda de que estamos ante un peligro grande con esta pandemia que Dios nos bendiga que hoy nuestra señora del perpetuo socorro interceda ante Dios por todos nosotros saludamos nuevamente a todos los comunicadores sociales a todos los periodistas y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén hasta la próxima ahora en Natividad 101.7 y 95.7 la combinación perfecta la combinación perfecta entre música y oración católica como tú católica como tú católica